¡Wow! ¡Los Cuatro Fantásticos! No olvides tu cambio. ¡Oh, no! ¡Dóctor Dume está apureándose de la ciudad! ¡Quién va a tener! ¡No more! ¡No te preocupes, amigo! ¡Los Cuatro Fantásticos están trabajando! ¡Acá, conmigo, 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 mamá! ¡Es hora de pelear! ¡Señor Fantástico! ¡Vamos a dar una vuelta, Dume! ¡Lo tengo! ¡Eso es, mujer invisible! ¡Esto no ha terminado! El malvado Doctor Dume todavía anda suelto. ¡Mejor traigan a la Mole! Sus pisadas y golpes con sonidos son increíbles. Traigan a la Antorcha Humana. Su poder de fuego vence a la energía de Dume. ¡Llamas a mí! ¡Después, llévalo al límite con el Hombre Elástico! La Mujer Invisible detiene el ataque. Y la Antorcha Humana dispara lejos. Si los poderes del Hombre Elástico no son suficientes para acabar con el mal, ¡dejen a la Mole golpear y aplastar, que es lo suyo! ¡Separados son Fantásticos! ¡Juntos son los Cuatro Fantásticos! Son las figuras de acción de la película Los Cuatro Fantásticos.